Hoy se celebra el Día Internacional de la Hipertensión. En este momento vamos a conversar con el Director Médico del Hospital, León Becerra, que nos va a hablar más acerca de este tema. Bueno, efectivamente, el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Hipertensión Arterial y como institución no queríamos dejar pasar por alto este día. Y darles un recordatorio a cada uno de nuestros usuarios y pacientes de la importancia del cuidado. Hemos hecho unos pequeños stands donde tenemos un punto de toma de presión arterial que va a estar hasta la tarde, donde se pueden tomar los usuarios, los acompañantes para que puedan identificar. Asimismo, se les indica cuáles son los cuidados y cuáles son los signos de la presión arterial elevada que ellos deben tener cuidado. Asimismo, un stand de nutrición donde les indican a ellos cuál es la forma correcta de alimentarse, qué alimentos deben evitar, cuáles son las pautas que ellos deben seguir para su cuidado. Bueno, más o menos, ¿cuál es el índice que se encuentra en la ciudad con personas que presentan este problema? Bueno, nosotros aproximadamente en lo que fue el 2016 atendimos cerca de 4.800 pacientes con hipertensión arterial. En lo que llevamos el 2017 llevamos aproximadamente 1.900 pacientes que van entre primera consulta y subsecuente, pero es un número bastante alto. Esta es una enfermedad que si bien es cierto puede ser controlada muy bien, si es que nosotros no tenemos los cuidados del caso pueden llegar a ser muy letales. Asistir al médico cuando presenten los síntomas que son cefalea, acúfenos, sonido en los oídos, que la cara se le pone roja y le quema, palpitaciones y otros signos más son importantes. A partir de los 35 años tenemos que estar cuidándonos de la presión arterial sumado a que si tenemos antecedentes familiares de hipertensión arterial. A pesar de que no lo tengamos, a pesar de que seamos unas personas sanas, siempre ya tenemos que tener la cultura del cuidado, la cultura del cuidado porque podemos llegar allá. Podemos tener una presión arterial secundaria a nuestro mal hábito o una presión arterial elevada secundaria a algo hereditario. Entonces es importante cuidarse hábitos alimenticios, no comer grasas, no comer dulces, colas, gaseosas, este tipo de cosas, reemplazarlo por legumbres, por frutas, por proteínas asadas, cocinadas o alguna situación de esa forma. Asimismo los deportes, actividades físicas, caminar y situaciones cardiovasculares que nos permitan al paciente tener una mejor vida. Usted menciona la edad de 35 años que se podría ya presentar esta enfermedad. ¿Tal vez han habido casos de personas mucho más jóvenes que ya lo presenten? Generalmente personas más jóvenes pueden presentarlo, pero muchas veces están anclados a otra situación adicional, alguna patología añadida o alguna situación en particular. Pero la hipertensión arterial pura que aparece generalmente es a partir de esta edad, donde nosotros descuidamos ya nuestros hábitos alimenticios, donde nosotros ya las actividades físicas nuestras disminuyen, donde nuestro organismo acumula más grasas, colesterol, triglicerio. Entonces tenemos que ayudar al organismo a luchar sobre esa enfermedad. Es una enfermedad que puede ser llevada muy bien durante toda su vida, así mismo como puede llegar a ser letal y acabar con la vida de algún paciente. ¿Qué recomendación para la ciudadanía? Si llega a presentar todos estos síntomas, ¿tal vez se automedican? La recomendación es que asistan a donde su médico. Las unidades operativas son las que primero identifican y diagnostican el cuadro. Luego ellos nos hacen la referencia para acá, para nosotros dar el tratamiento definitivo y el control de los pacientes. Nosotros aquí sumamos a la parte del médico especialista que ve la parte de la hipertensión arterial sumado a los procesos, a los especialistas agregadores, que son como el nutricionista y otros factores más que podemos nosotros sumar, donde le agregamos la dieta, le indicamos qué ejercicios tienen que tener. Es muy importante que sigan cada uno de estos pasos y que no se automediquen, porque pueden ocultar el cuadro base y pueden llegar a ser una situación muy grave. Muchas gracias. Fueron las expresiones del director médico del hospital de un BCR. Bueno, nosotros a continuación vamos a dirigirnos hacia las carpas informativas en donde estamos observando que acá el personal médico, personal del hospital, se encuentra de esta forma acá realizando su trabajo. Amiga, buenos días. Me ayuda, por favor, con su nombre. Anita Rizzo. Bueno, ¿usted qué opina respecto a esta campaña que están realizando? Hoy están tomando la presión. ¿Usted tal vez tiene algún inconveniente con la presión? Sí, tengo un inconveniente que a mí se me suave, baja la presión. Y ahorita que está en este programa está bien, muy bien, porque ahí sabemos cómo está nuestra presión, si está alto o baja. De pronto, ¿usted le podría decir a la ciudadanía que sin temor alguno acude a realizar sus chequeos? Sí, eso también en todas las personas que vengan a controlarse, porque la presión es una cosa tan impotente que es traicionera. Un rato a otro puede uno darle un infarto y ahí no más. Y hay que controlarse también la comida, la sal, el azúcar, todo eso, comer poco, para que a uno no se le suba ni le baje la presión. Perfecto, muchas gracias. Bien, y por acá vamos a tener la segunda mesa informativa, donde así mismo estamos observando que están mencionando, y bueno, también tienen acá ejemplos de qué es lo que se puede, lo que unas personas nos podemos alimentar de una forma correcta. Tal vez dejar de un lado las gaseosas, endulzantes, y bueno, un sinnúmero de cosas que, bueno, es normal que nos puede gustar. Sin embargo, pues acá tenemos lo que nos va a hacer muy bien. Tenemos este banner explicativo, este banner que nos informa sobre los alimentos, los energéticos, los carbohidratos, las proteínas, bueno, todo lo que forma parte de la pirámide alimenticia. Entonces, este es el informe que yo les traigo desde el Hospital León Becerra. Informo para Telemilagro, Ana Karen Acosta. Gracias.